Noticias Express Noticias Express Los Estados Unidos Donald Trump y la Casa Blanca aseguraron hoy que están listos para ganar el juicio político que los demócratas impulsan en la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi anunció este jueves que se procederá a la redacción de los cargos contra el mandatario. Ante ello, Trump manifestó en su perfil de Twitter que confía plenamente en su victoria. Noticias Express Noticias Express Noticias Express Noticias Express Noticias Express Noticias Express